hola mi gente de youtube mi nombre es franklin hoy les traigo un nuevo vídeo les traigo la guía de repartidor de pizza accesible un nuevo juego que sacó Fabiana Arias hace poquito, así que vamos con el vídeo chicos esta la presto repartidor accesible y le van a aparecer todos los que ha subido y ya chicos los que ha subido Fabiana Arias y los que yo subido a canal de youtube repartidora, tienes que suspender el delivery de pizzas delivery de pizzas tengo que suspender el control dog back suspendido manejarás tu automóvil para repartir este juego está este juego está en unas cosas accesibles, todo este juego está en unas cosas accesibles no se el por que lo saca este vamos para arriba, ya lo escuchamos derecha, enfrente derecha 500 metros ah pero esta vez dijimos derecha, derecha 300 metros, el dice para donde no derecha, derecha, 200 metros derecha, derecha no pudiste hacer tu trabajo no cobras nada y tu récord es de 0 puntos delivery de pizzas delivery de pizzas ahora te voy a explicar pero ahorita si el dice para donde uno arrastra el dedo creo o toca, no se la verdad como será eso bueno pues nos vamos a jugar para que andras saltamos las instrucciones manejarás tu automóvil para repartir pizzas por la ciudad debes tener cuidado de no chocar no, hágale que no lo diga vamos a ver izquierda, izquierda 500 metros 400 metros 300 metros derecha, derecha, enfrente derecha, derecha, enfrente derecha, derecha, enfrente no pudiste hacer tu trabajo no cobras nada vamos a escuchar la instrucción y tu récord es de 0 puntos este juego lo cambiaron no se delivery de pizzas voy a escuchar la instrucción ahorita si en serio manejarás tu automóvil para repartir pizzas por la ciudad debes tener cuidado de no chocar cuando sientas que está vibrando es porque te aproximas a un vehículo que va enfrente tuyo esquívalos pulsando con un dedo en la parte izquierda o la parte derecha de la pantalla también presta atención a las bocinas y los automóviles que están muy cercanos a ti conduces a alta velocidad debes alejarte de los patrulleros policiales cuando los escuches presta atención a la distancia que falta para llegar al domicilio donde tienes que entregar el pedido debes frenar tu automóvil deslizando el dedo hacia abajo si te pasas del domicilio perderás el empleo ahora sí entonces te escuchamos con la derecha izquierda o derecha con la derecha con la derecha con la derecha 500 metros 400 metros 300 metros 200 metros 100 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 metros Tenemos que ser atentos, que lo habrá que seguir en tu vida. Izquierda, izquierda, enfrente, derecha, derecha, izquierda, enfrente, derecha, enfrente. No me atamos, chicos. Tu puntaje es de 15 puntos. Y tu récord es de 15 puntos. Nos matamos. Delivery de pizzas. Dos más reanudados. Inicio. Esto ya sería todo, chicos, del juego. Básico, los juegos. Creo que está subiendo todos los juegos que tenía mi mascota accesible. Accesible, incluido. Después yo creo que va a subir el de cartas. Después el de la máquina. Después el de ordenar eso. El de la projeción de... De la... De que uno tenía que formar la palabra. Después yo creo que... Hace el de la caña de piscar. Este sé por qué él está... Me parece que está sacando todos esos juegos que tenía mi mascota. Tan chévere que sacara otro juego más divertido como de un gato, ¿cierto? O otra cosa de un carro de manejar, pero... O sea, que sea difícil la pista. Un poco más difícil porque los juegos de él se han... Han sido muy fáciles. Por ahora, ¿no? O juegos diferentes de moto o algo así, bueno. Bueno, etcétera, chicos. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y denle un like. ¡Suscríbanse y denle un like!